¡Bonus bonus bonus! Bien amigos, un bonus más que nos llevamos ahí, ojalá que nos dé algo bueno y llegar otra vez a... ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos otra vez en la Tommy Jerry porque el día de ayer se las traje y les gustó bastante el video de ayer que le hicimos apuesta máxima a la Tommy Jerry, así que estamos de vuelta le volvimos a echar $1,600 pesos y esperemos tener la misma suerte que hemos tenido toda esta semana así que pues vamos a darle amigos, a una vez, de una vez a lo que venimos, a una vez, ¿qué estoy tratando de decir? Empezamos, vamos a ver si lo puedo doblar y nos llevamos los $240 de una vez, ahí está ¡Uy! Aparte me lo dobla y aparte doble del doble, nos llevamos $480 pesos ahí, muy muy buenos ¡Qué buena suerte tuvimos ahí doblando! ¡Ojito que se puede venir el primer bonus! ¡Uy! Casi, casi, casi Venga amigos, acabamos de empezar y comenzamos ganando, así que esperemos y eso sea una buena señal para poderle ganar bastante el día de hoy Yo no sé por qué esta semana hemos tenido tan buena suerte, la verdad que no sé qué está pasando Yo creo que alguien le hizo una limpia o algo así porque ni yo me creo la suerte increíble que estamos teniendo La suerte tan increíble que estamos teniendo Si hoy vuelve a pasar lo mismo de que llegamos a muy buen premio, muy buen dinero En poco tiempo vamos a bajar la apuesta, pero pues mientras tanto vamos a continuar así Ojalá, ojalá que soltara el bonus de la línea amigos, ya saben, algunos no la conocen Esta maquinita tiene un bonus especial que te puede dar la línea completa todos los premios Ya sea que te dé esta línea, esta, esta o esta La mejor línea que te puede dar es la de arriba porque tiene dos grandes Tiene el bar de $3,600 creo que es ¡Uy! Ve nomás, excelente premio nos soltó ahí ese rebote Un rebote de la grande y nos dio $900 Entonces, si nos llegara a dar la línea de arriba No hombre, ya nos hemos llevado un muy buen premio con ese bonus Es que imagínense, dos grandes, dos medianas, el bar de $3,000 y feria Y dos minis Si nos sale esta, pues es tres medianas y dos minis Y aparte las cerezas Y el bonus, pues no te daría nada en la línea, pero aquí sí nos va a dar algo amigos Nos sale el primer bonus, vamos a ver aquí ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Las medianas me pare... Sí, son $900 pesos Con eso llegamos a $2,800 pesos me parece Casi $3,000 pesos amigos y no tenemos mucho jugando Parece que anda bien la maquinita Vamos a continuar con la misma apuesta Vamos a ver si estamos en buena racha Pero pues esperemos que no nos baje tanto Y ya si nos da un premio mucho mejor, pues le vamos a bajar la apuesta Porque no sabes qué pueda pasar A ver, vamos a intentar doblar esa cerecita Vamos al lado izquierdo Y se nos fue, se nos fue, se nos fue Es que teníamos $2,800, nos bajó bien rápido Nos bajó bien rápido Espero que así como nos bajó de rápido, nos suba ahorita Ahí está otro robote Bueno, dos cerecitas, pero bueno Por lo menos le ganamos algo ahí Venga, sácate el barecito Sácate el barecito No, 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 sácate la línea No vayan a pensar mal amigos Esa línea que están pensando no Sácate la línea de premios de arriba por favor Muy cerquita del bar Pero esta maquinita también cuando te va a soltar el bar Suena Suena que te va a dar el bar y pues no Así que no hay que emocionarnos Si pasa muy cerquita del bar No hay que emocionarnos a menos de que suene Suena igual que la Free Cocktail Hace como un sonido raro Como si fuera un tambor Y después de eso te da el barecito Así que si va a pasar muy cerquita del bar Pues no hay que ni emocionarnos Porque no nos lo va a dar Se me hace que en todo el juego Nada más me ha dado uno de 600 Que ha sido el que me acaba de dar Y nada más Y aún así le estamos ganando Bueno, ahorita estamos empatados Pero le estábamos ganando bastante Ahora sí Empatados Exactamente tenemos los 1600 Uy, ahí le Vamos a ver si lo podemos doblar Y le ganamos Muy bien, le ganamos ahí 300 Le estamos ganando 60 pesitos No pasa nada Vamos empatados Así que Casi casi empatados Así que mientras no le estemos perdiendo Yo más que feliz Más que contento Unos bonos bonos Bien amigos Un bonos más que nos llevamos ahí Ojalá que nos dé algo bueno Y llegar otra vez a A los 3000 pesitos Otra vez las medianas 900 pesitos más No sé si continuar con la misma O ya bajarme Porque Quiero terminar con buena ganancia Nos hemos llevado Casi todos los días Muy buenos premios Esperemos que hoy No sea la excepción Ya que ya estamos aquí Le voy a continuar con la misma apuesta Con la misma apuesta Hasta el final Bueno por lo menos Hasta ahorita sí Otros 600 Bien Otros 600 pesotes Excelente premio 300 pesitos ahí Venga Estamos arriba de 2000 pesos Son muy buenos Muy buenos 2000 pesotes Otros 300 Excelente Qué suerte estamos teniendo últimamente No lo puedo creer A ver Vamos a intentar doblar esta Y se nos fue Méndiga Vamos a darle Estamos en el 2020 2020 2020 Tenemos que pasar al A unos Es que yo quisiera ganarme unos 3000 pesos Pero no sé si alcancemos a llegar Hace rato teníamos 2800 Y ya lo desperdiciamos Desperdiciamos esa oportunidad Estoy tratando de llegar otra vez Pero está complicado A menos de que nos saliera un bonus Que nos diera las frutas grandes Con eso llegamos Pero está complicado Depende mucho de la suerte Del destino De De muchas cosas Depende Ahora sí ya me está bajando Como que está empezando la mala racha Amigos Veo otras cerezas Está empezando la mala racha Hasta el momento Hasta el momento Todos me los había estado dando buenos Hasta ahorita A ver Esta me la dio el doble Vamos a ver si la podemos doblar otra vez No La terminé perdiendo Uy Nos dio una segunda chance Recuperamos Venga Se puede amigos Nos quedan 1000 pesitos Vamos a intentarlo Con honor hasta el final Vamos a seguir luchando Por esos Ya ponle que no quiero Esos 3000 Ponle que ya Me decís 76 Ya por completo Pero a ver si nos alcanzamos A llevar Los 1600 A ver si recuperamos otra vez Los 1600 Bien Ahí nos lo paga por 15 Muy buena Muy buena Muy buena Ay Pásate hasta allá Méndiga 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 ¿Bonus? No hombre Casi me lo daba Venga Se puede Se puede Se puede Vamos Tommy Jerry Vamos Tommy Jerry Con un bonus Que nos dé amigos Con un bonus Que nos dé Recuperamos los 1600 Y con eso Me doy más que satisfecho Ya ni siquiera Le tengo ganas de ganarle Bueno Si tengo ganas de ganarle Pero me refiero a que No veo las posibilidades Bien Recuperamos casi 1000 pesitos Ya nomás nos faltan 600 Ahí se viene el bonus A ver si lo puedo doblar Muy bien Otra vez a la derecha Hija de su madre Se me está complicando El asunto amigos Párate en los 600 No quiere No quiere amigos Ese si se va a ir a los 600 Bien Recuperamos ahí 910 pesitos Estamos cerca Estamos cerca de la victoria Muy bien Otra ganancia Venga vamos Si se puede 600 Ahí está amigos Nos llevamos 600 más Si ganamos uno más de 600 Que lo veo muy complicado Recuperamos los 1600 No se estuvo Está difícil Está difícil A ver si lo puedo doblar No hombre No puedo Tenerle a las dobladas Está muy difícil Para doblarle hoy Bien Buen premio 300 pesitos Venga Recupérame Mis 1600 Te voy a regalar 100 pesos Si me llegas a 1500 Con eso me retiro Mira me salió en 300 Voy a tratar de doblarlo Así son 600 Y llegamos a 1500 Vamos a ver si lo podemos doblar Ojalá que sí Ojalá que sí Hija de su madre Si me están yendo todas las dobladas Y no me dio una segunda chance No puede ser A ver si por esa Tontería No terminamos perdiendo Mira ahí me hubiera dado 300 Ya hubiera estado muy cerca de llegar Todo por querer llegar más rápido Esto es como la vida amigos Esto de jugar es como la vida Por querer tomar atajos Salió peor la cosa Y ve nomás Tuviéramos 300 pesos más Siempre hay que ir por el camino correcto Uy amigos Se me hace que ese fue el peor error de mi vida Fatal, fatal, fatal Bueno ahí Alcanzamos a recuperar Venga se puede Todavía no tenemos todo perdido Todavía hay chance Está difícil pero hay chance A ver si puedo ganar ahí Bien Con una que le ganemos es suficiente 300 Uy bien Pensé que se iba a pasar a la de 60 Vamos, 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 vamos No, no me jodas la vida Ahí está Le ganamos esa Venga amigos Tenemos 400 pesos exactamente Uy se va a venir el bar en la última tirada Bueno esta va a ser la última tirada Porque sí Pero se vino el bar amigos Con eso ya le ganamos Ve nomás A ver si nos da lucecitas Que no nos den bonus Que siempre lo suelta Ahí está Ve nomás Nos suelta el bar Y nos suelta Una fruta grande Una figura grande amigos Los 77 Ve nomás Que final tan épico Tuvimos el día de hoy Íbamos perdiendo Estábamos a punto De perderlo todo Y que de repente Nos suelta El bar ganador 2560 pesos Nos llevamos al final Uf amigos Yo esperaba retirarme Mínimo con 1500 Pero terminamos Ganándole 1000 pesitos Así que Excelente victoria El día de hoy Dejen su like Por ese bar tan épico Por esa victoria tan épica Espero que les haya gustado Este video Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios No puedo creer Lo que acaba de suceder El día de hoy La suerte definitivamente Está de nuestro lado Y nos vemos En el próximo video Bye